señoras y señores bienvenidos bienvenidos gracias por acompañarnos gracias por estar una semana más el saludo a todos a todos los buenos amigos más de 34.300 suscriptores que tenemos en nuestro canal youtube de wafi gracias por acompañarnos gracias por seguirnos ya saben que pueden recuperar cualquiera la carta cualquiera de las emisiones que llevamos realizando desde hace ya pues tres temporadas prácticamente todos los congresos que hemos realizado el saludo por supuesto a cultura fm 101.8 de la frecuencia modulada a los espectadores de tv cat yo cuando vengo muchas tardes a hacer salud calidad y vida veo al doctor bergés ahí puesto en la pantalla y bueno ya el doctor bergés a mi servidor a claudia y a todos los invitados también la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de facebook live desde pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo razón digital en la zona de podcast la razón digital también cuelga y el podcast del programa y cadena de televisión media 40 canales de televisión distribuidos por por toda españa bueno pues bienvenidos sean todos hoy vamos a hablar del alivio tópico del dolor cómo aplicar correctamente cremas y sobre todo bueno el dolor el dolor que es uno de los ejes fundamentales cuando alguien padece de temas osteoarticulares como es el caso que nos ocupa bienvenidos esto es oafi radio como siempre la bienvenida al presidente seo de oafi también de aecosar médico y director científico del programa el doctor josep bergés doctor bergés buenas tardes buenas tardes apreciado ricardo querido ricardo querido doctor querido amigo farmacólogo clínico oiga cuando cuando decimos a toda la gente potencial que llegamos uno dice cuidado y mucha mucha gente mucha gente porque además yo siempre digo bueno un programa de ajedrez que en esta casa hay un programa de ajedrez que a mí personalmente me encanta bueno quien lo ve o quien lo oye al que le gusta el ajedrez evidentemente un programa relacionado pues con el mundo del deporte pues a quien le gusta el deporte pero en el caso de la artrosis doctor bergés no creo que hay una persona de las muchas que nos pueden ver de las muchas que nos pueden oír que no esté directa o indirectamente relacionado con el con el con el con la artrosis sí sí con alguna enfermedad o el dolor sí sí está claro con el dolor fundamental sí sí y con otras patologías asociadas y con otras patologías asociadas hoy hablaremos del alivio tópico de del dolor en un en un instante estaremos dice mis compañeros que ya tenemos no no al doctor esto esto que dice es muy importante no que llegamos a mucha gente no solamente a a la gente no se escucha por radio más que llegaremos estamos llegando como decías muy bien también a a tv.cat dijéramos después a la salud de la razón digital que tienen también 14 millones de personas que entran mensualmente y después desde hace ya unos meses pues tenemos este grupo de cadenas de cadena media que ya llegan a 40 provincias no que tienen radio y televisión también y entonces bueno nos decían pues que tenemos una audiencia solamente de esto de alrededor de un millón tres tres mil personas de las 17 que llegan o sea que es no está mal aparte aparte las nuestras de tv.cat sábados domingos el canal youtube nuestro como decías que mostré más de 33 mil personas en el canal youtube de wafi y las personas con amigos nos pueden ver a través de cualquier lugar del mundo por facebook por el facebook live de cultura fm gente colombiana en méxico tenemos en miami y luego las repeticiones las repeticiones del canal youtube las multidifusiones y luego que todos los programas están colgados en el canal youtube el otro día mirando aquellos los vídeos así más vistos aquello de diálogos con el doctor ver si es por ejemplo pues estaba estaba viendo bueno pues que por ejemplo el de el de guanchem pues tenemos 45 mil personas que han entrado en ese vídeo y subiendo y subiendo me entiendes o sea que son mucha gente 45 mil personas y después hay otros tipos de 70 mil hay alguno de dos millones punto tres de dos millones de personas de audiencia o sea que bueno pues tenemos hoy preso hacemos con la competencia que hay no está nada más doctor ver si no no y aparte fíjate que es un gran esfuerzo para nosotros no tener un programa dijimos de radio y televisión para wafi dos veces a la semana dos veces por semana es una apuesta no y tener una persona de tu nivel con nosotros no 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 eso es una apuesta que tenemos es importante no es la fundación nosotros lo que vamos a aprovechar es lo que va a suceder mañana lo sé lo que va a suceder mañana en la sede de laboratorios kerr porque el pasado marzo en el segundo simposio congreso articulando el deporte dimos a conocer la creación de las becas wafi garcía bradado sí y mañana se hace sí la entrega el acto de las primeras becas esta vez lo vamos a hacer en la propia presa que nos dicho que querían tirar mucha les hacía mucha ilusión varios medios se han hecho eco de la mente sino bueno a ver fíjate que esto se encuadra de cosas importantes como es por por ejemplo en el periódico sport esto se encuadra ricardo dentro de la parte tan importante que tenemos nosotros de la prevención de la artrosis no sea esto se enmarca la artrosis tenemos prevención y tenemos tratamiento entonces la prevención hemos empezado desde la infancia que hemos hecho pues como sabes tú como comentabas muy bien tenemos nuestro congreso en madrid que hacemos de práctica deportiva y de daño a daño articular que es articulando el deporte y con sabes que con con chuso garcía bragado hay una extra interrelación personal y profesional que siempre nos ha ayudado y otros también y él tenía su y me dijo josep digo tú qué crees que podemos hacer y hacía unos cuatro o cinco años unas becas no y pues venga vamos aquí hemos conseguido y estamos muy contentos que los laboratorios que pues que nos dijéramos financien estas becas que van dirigidas concretamente a seis que están aquí ahí estamos viendo el cartel becas de arreglado a fiker pharma 28 de junio que exactamente el mañana estas becas van dirigidas a chicos y chicas concretamente hacemos 633 para chicos 3 para chicas que no tengan posibilidades económicas para poder hacer una actividad en este caso de atletismo y de estas y de estas tres y tres pues habrá una persona dijéramos hándicapé de cada uno no sé que serán dijéramos que habrá también o sea para olímpicos también habrá de personas que tengan también problemas de discapacidad que también les podamos ayudarnos y realmente pues bueno pues que puedan hacer una actividad física saludable me entiendes y que pueda que no sea por un tema económico que no pueden hacer un deporte no ahora está claro que ahí está la unión oafico en garcía bragado chuso es la persona el atleta español que ha participado en más juegos olímpicos es todo a una una autoridad además un tipo fantástico estupendo una gran persona y bueno mira estamos en el comité científico está el doctor villalón que vendrá que vendrá que vendrá mañana barcelona buenas tardes en este caso está a 30 kilómetros de barcelona menos está pues obviamente chuso garcía bragado un servidor y otras personas no dijéramos en el comité científico de las becas habrá rueda de prensa también explicaremos el porqué y por más que nada pues que sea un deporte saludable no claro es que es que aquí hay que saber que en españa se calcula que el 31 por ciento prácticamente uno de cada tres de los deportistas de élite no 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 de la materno del de élite puede llegar a padecer artrosis y además sólo el 65 por ciento de los deportistas lesionados puede volver al deporte previo a la lesión al volver en las mismas condiciones que antes de la lesión el 65 por ciento es decir menos de la mitad en menos de la mitad vuelven en las mismas y las mismas condiciones sí sí pues es fundamental y entiendes fundamental lo que hacemos siempre desde la fundación las mesas que hacemos los programas de prevención que tenemos para niños el wafi children el wafi woman me entiendes el wafisport el wafisport veterans en fin y para eso que necesitamos socios socios verdes necesitamos voluntarios y hay músculo humano músculo humano la gente haciendo que seamos multitud no 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 únicamente el gente que nos puede ver que nos puede escuchar sino gente que puede colaborar que puede participar ayúdanos a promover la educación la prevención el tratamiento la investigación de la artrosis para mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren ayúdanos a seguir ayudando el teléfono para hacerse socio 60 euros al año 60 euros al año es el 9 3 1 5 9 4 0 15 9 3 1 5 9 4 0 15 así que ahí les esperamos ahí está María Teresa Berger es nuestra directora del área de pacientes encantada de atenderles y darles todos los detalles para si además también quieren ser voluntarios o voluntarias está acercando ya el sexto congreso de pacientes que será en octubre si Dios quiere a finales de octubre y se está acercando también el congreso de de madrid de madrid que será que será en marzo y haremos haremos en septiembre el segundo foro el 21 de septiembre exactamente lo haremos el segundo foro seguramente haremos en el colegio de médicos y o sea que haremos el el foro el segundo foro del colegio de médicos en septiembre final de septiembre el octubre en nuestro gran congreso y después probablemente en noviembre en málaga en noviembre en málaga y fíjate que habrá otro en diciembre en madrid que me dice sí que haremos conjuntamente con la consejería general de madrid nos han pedido hacer una colaboración por otro foro o cosa distinta o sea distinta no para no para sí bueno a ver tenemos muchos frentes abiertos para pero bueno yo creo que en fin poco a poco cada uno va dirigido a diferentes targets no sé pero bueno desde luego ya sabes que para nosotros el importante es el de pacientes que hacemos es muy importante todos son importantes todos son importantes toda ayuda no pero bueno el de final de septiembre final de octubre es muy importante todo lo que hacemos en cada momento es importante ahora es importante este programa es este uafi y mañana pues en las becas por supuesto por supuesto y es por eso que ahora vamos a dar la bienvenida a don jesús ignacio meco rodríguez director general del instituto de investigación y desarrollo social de enfermedades poco frecuentes vamos a hablar sobre la experiencia con la artrosis vamos a hablar especialmente de las prótesis de cadera del del previo del preparatorio de la recuperación señor meco muy buenas muy buenas tardes hola buenas tardes ricardo muy bienvenido que tal está toque sus ignacio bien la verdad es que que bastante bien que bastante bien gracias a dios trabajando y bien que se entiende por una enfermedad poco frecuente bueno normalmente cuando se habla de una enfermedad poco frecuente una enfermedad rara como todo el mundo se suele suele decir es una enfermedad con poca prevalencia donde el índice pues es es menor de x entonces se conocen por eso porque son enfermedades muy 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 poco prevalentes y además nosotros desde el instituto también hablamos de que no solamente la enfermedad sino que son los pacientes y hay muchas veces que los pacientes en sí mismos son pacientes poco frecuentes porque a lo mejor tienen algún tipo de enfermedad más más frecuente pero 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 que por su intoxicracia en sí mismo pues no es muy conocida o no o no se comporta de la misma manera muchas veces nos encontramos con pacientes con una enfermedad más o menos reconocida pero que no tiene una trayectoria clínica consecuente entonces bueno pues eso es más o menos lo que lo que nosotros venimos diciendo y además tienen un problema doctor verges ahí tiene usted a jesús ignacio qué tal jesús ignacio bienvenido programa y muchas gracias por estar con nosotros encantado de estar con ustedes ha sido un placer y estar con usted y con ricardo aparicio que uno que ya pinta canas se acuerda de aquellas sustituciones con lo ir del olmo ricardo que la verdad me hace me rememora me rememora claramente tiempos pasados llevamos 45 años Jesús Ignacio 45 años ante un micrófono que se dice pronto fueron épocas muy bonitas igual que lo son estas cada época son preciosas estas enfermedades poco frecuentes doctor verges tienen un problema que la industria no investiga que económicamente no son rentables y son unas personas que están como en un limbo este es un problema muy importante lo dices muy bien porque claro pues la industria farmacéutica lo que busca son tratamientos dijéramos que enfermedades con mucha prevalencia o con tratamientos muy caros entonces se investiga se investiga poco pero sí que es verdad con la excepción de la artrosis sí es un caso aparte es un caso aparte es un caso ya me entiendes es un caso para estudio para nota pues sin embargo dijéramos también se creó hace unos años por la propia agencia europea del medicamento un sistema que es dijéramos para ayudar a hacer investigación clínica y a tener medicamentos lo que se llaman los Orphan Drugs que es dijéramos medicamentos huérfanos exactamente medicamentos huérfanos medicamentos huérfanos para que realmente el que quiere investigar pues tenga una serie de ayudas y se han hecho y se han hecho y se están haciendo pues con menos investigación clínica con menos coste pues tenga prioridad y me consta que es así para hacer investigación pero bueno todavía así eso es un camino los medicamentos huérfanos hoy en día es un camino que esperamos que avance que avance en muchas cosas es que el campo de las enfermedades raras es exactamente el mismo que cualquier otro lo único que varía es que el interés por el número de pacientes siempre siempre es menor como está claro y entonces bueno pues tiene tiene que haber algunos ítems que preparen o que de alguna manera condicien eso los medicamentos huérfanos los cuales bueno en España tenemos que mejorar bastante pues es una alternativa es una alternativa que las farmacias están llevando a cabo nosotros hace poco en Estados Unidos varios medicamentos ya no solamente medicamentos sino la forma de producir ese medicamento están ahora muy de moda pero si tenemos graves problemas con ellos también porque tenemos que recordar que por ejemplo España reconoce solamente el 40% de los medicamentos huérfanos que se reconocen a nivel europeo entonces tenemos ciertos tenemos ciertos problemas este es otro tema Jesús leía también hace muy poquito que España está a la cabeza de la investigación en cáncer por ejemplo es decir no tenemos nada que envidiar Estados Unidos ni otros países en cambio tardamos más de 400 días tres años en aprobar en financiarlo y que estén al alcance la agencia española funciona bien que estén al alcance de esas personas la agencia española funciona bien funciona yo diría bien donde tenemos el problema dijéramos esto está publicado es la cartera de servicios de medicamentos que tardan hasta 2 o 3 años en financiar un medicamento hay enfermedades que 2 o 3 años que tengas un medicamento aprobado y que tardas 2 o 3 años que te lo financien a diferencia de otro como en Francia o en Portugal o Alemania que va muy rápido y luego no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido gastar dinero gastar dinero en medicamentos que vienen por medicamento extranjero o por medicamento de uso compasivo será luego aprobarlo y entre ellos como decíais yo creo que el tema que hoy nos acontece que es la artrosis es algo que va a estar muy 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 en boa seguro seguro tienes artrosis Jesús verdad si tengo artrosis yo creo que crónica desde hace mucho tiempo y me han cambiado una cadera hace apenas 3 meses hace 3 meses después de que ya pues digamos que los analgésicos y la rehabilitación o todo eso ya llegara a su fin y dijera no señor meco hay que hay que cambiar esa cadera que ya está está desgastada ¿no? yo soy un paciente un tanto creo que decir normal porque creo que hay mucho paciente que ha pasado por lo mismo por lo mismo que yo yo era un paciente obeso era un paciente que tenía obesidad mordida y que bueno pues que esa obesidad ha hecho que sus articulaciones pues empiecen a sufrir durante un montón de años y a eso le añadimos esa artrosis que creo que incluso se puede decir que es familiar pues todavía estamos yendo a más y luego hay algo que me llama mucho la atención que es cuando hablábamos del programa es que conmigo hubo pocas dudas a mí me hicieron la radiografía me dijeron usted tiene que cambiar la cadera y ya cambia la cadera antes ni cuando me han tratado por la obesidad ni cuando me han tratado por nada nadie me ha expuesto ni una rehabilitación ni un tratamiento alternativo ni nada que de alguna manera pudiera ayudarme a a conservar esa cadera a tener mejor calidad de vida sí, sí, sí no, nunca ni se ha contemplado a mí nunca me lo han contemplado es algo que de hecho hace poco cuando hablaba con el traumatólogo precisamente de este programa le decía tendréis que explicarme algo porque yo como paciente y no he querido entrar tampoco mucho en en saber más sé muy poco de los tratamientos en cuanto a la artrosis de mis articulaciones tengo mal las rodillas tienen que cambiarme la otra cadera estoy pasando por el proceso del sistema he tardado en la primera cadera me derivaron a la privada por parte del sistema público me derivó a la privada y habré estado lista espera año y algo pero no me dieron más alternativa de hecho no he tenido más alternativa ni conozco otra alternativa entonces bueno lo que sí es verdad yo tengo algo y que pongo a discreción de los profesionales sobre todo que saben mucho de esto es que yo creo que cuando empecé con el tema de bajar de peso yo hubo un primer envite que me esforcé mucho bajé 30 kilos pero pienso que esos 30 kilos se cargaron mis articulaciones sí sí y aparte ahora vendrá la otra cadera la calidad de vida Jesús se ha deteriorado o has compensado o has compensado con esa bajada de los 30 kilos he compensado he bajado no he bajado 57 que me dices 57 kilos 27 kilos sí he bajado 57 kilos en los primeros 30 cuando yo pesaba 157 158 kilos en los primeros 30 es jugando pero sin mata gástrica ni nada de eso sí sí la banda vino a la banda vale ok no fue una banda sino un bypass un bypass un bypass un bypass un bypass pero fue después de los 30 kilos por eso he bajado con el bypass he bajado 22 kilos pero primero tuve que bajar 30 casi 35 kilos y yo creo que esos 35 fueron los que más daño en articulación en mi izquierda sí sí por lo que escucho te oigo corréjame doctor si me equivoco un poco desamparado en todo el problema proceso ni en el previo ni durante ni después es decir vamos a seguir el ritual que toca cuando ya esa articulación ya está muy deteriorada pues vamos a ponerle una cadera yo no sé si antes hubo un previo hubo unos ejercicios hubo una terapia preparatoria ¿la hubo Jesús? no no nunca ha habido nunca ha habido y de hecho podemos hablar de que yo me he sometido al tema de la bajada de peso pero llevo muchos años en reumatólogos traumatólogos por el tema de mis piernas mis rodillas mis caderas entonces cuando ya el dolor ha sido imposible y cuando el ejercicio me ha limitado totalmente porque cuando empecé a andar pues yo andaba bien todos los días entre 10-12 kilómetros que es lo que me permitió bajar de peso y últimamente como digo llegué con 50 kilos menos a no poder andar más de 2 kilómetros y medio y ahora estoy empezando otra vez a andar porque hace 3 meses y estoy pues llego a 3-4 kilómetros y voy ampliando o sea voy recuperando porque la verdad estoy muy bien de la operación he bajado tengo dolor no puedo decir que no tengo dolor pero si es verdad que descanso antes no descansaba antes tenía un dolor constante noche y día el cual no me permitía descansar pero llevo años en reumatología con tratamientos para bueno antes tenía ácido úrico llevo más de 15-20 años sin tener un ataque de ácido úrico sigo medicándome para ello y tomo antiinflamatorios desde bueno pues ni se sabe ni se sabe pero nunca a mí nadie nunca me ha explicado lo que yo lo que yo puedo ver en la página de OASPI y que puedo y que puedo comprender o sea es algo es encontrarte un mundo que yo lo he visto mucho en el mundo de las enfermedades raras donde el desconocimiento es total exacto exacto y que yo yo no sabía no tenía ni idea no tenía ni idea no no pues no yo si me permite yo te agradezco mucho tu testimonio porque dijéramos esto fíjate que dijéramos eres un ejemplo de en el sentido de 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 lo que no debe ser no sé si me entiendes no es decir o sea y como tú hay miles y miles y miles de personas o sea y por eso nosotros creamos la fundación la fundación precisamente la creamos hace ya seis años fundamentalmente por esto porque hay muchas cosas a hacer y es muy triste dijéramos pues que bueno pues que que hay miles y miles de pacientes muchísima gente pues que no tenga este conocimiento ¿no? Dice llevo años antinflamatorios no se sabe claro entonces claro productos que son que tienen una toxicidad cuando se utilizan de forma crónica a nivel renal a nivel gástrico etcétera a nivel a nivel cardiovascular etcétera por lo tanto me refiero que bueno pues que me alegro mucho que estés aquí con nosotros y que y que fin que he puesto testimonio y porque nosotros decimos que hay muchas cosas dijéramos las medidas higiénico-dietéticas el perder peso una buena rehabilitación y tendremos a a María José Rivas de aquí un ratito ¿no? que es un excelente fisio después ahí tenemos fármacos por vía oral como el Condutin como la glucosamina que la Oafi los hemos defendido y continúan financiados que además hemos visto que reducen el riesgo cardiovascular que lo hemos visto con datos de la Agencia Española de Medicamento ¿no? tenemos también puntos interarticulares o sea que hay toda una serie de nuevos tratamientos ¿no? pero claro en fases iniciales o intermedias no cuando ya que tienes la fase final que ahí tienes que ir a la prótesis ¿no? por lo tanto y bueno y Jesús lo que tú necesites pues a nivel personal y profesional cuenta con nosotros ¿eh? porque tienes que cuidar también las otras articulaciones o sea tienes la prótesis pero tienes las otras rodillas otras prótesis ¿me entiendes? tienes las manos en fin los hombros o sea que quiero decirte que bueno pero que bueno y de la prótesis ¿estás bien Jesús? sí la prótesis la verdad es que estoy bien tengo alguna incomodidad pero me bajó la intensidad del dolor me bajó muchísimo muy bien muy bien y bueno pues sí he notado he notado que estoy empezando a recuperar capacidad muy bien que antes no o sea lo mismo que iba perdiéndola muy bien creo que ahora pues una buena recuperación físico y demás me va a ir ayudando a recuperar y esperando que bueno pues que no tarde mucho en poder operarme la otra la otra cadera para de alguna manera no someter a desgaste a la a la que acabo de de cambiarme y poder de alguna manera tener una recuperación conjunta que me permita pues afrontar los siguientes retos que como bien decía pues son mis rodillas que que también que también están ahí y que me en esto en esto Jesús que me puedes llamar en cualquier momento que mientras tanto te podemos hacer una condoprotección por vía oral y las otras articulaciones te lo digo porque todo lo que podamos retrasar me entiendes la prótesis mejor porque además es una persona joven entonces todo lo que podamos retrasar mejor te lo digo porque en esto pues bueno tenemos una especialización muy importante o sea que lo que necesites me llamas y o te llamo yo como quieras y te comento cosas que puedes hacer las otras articulaciones a mí me llamaba mucho eso me llamaba mucho la atención o sea el que el camino solamente fuera uno que no pudiera y tampoco quería o sea yo tampoco quería porque es así los pacientes y de hecho nosotros tenemos estadísticas en el en el instituto nosotros tenemos una línea de atención al paciente directa una línea 900 y podemos hablar que entre el 87 el 90% cerca del 90% de los problemas que tienen los pacientes que nos llaman son de comunicación con el sistema de comunicación con el médico y yo en esto cuando me me ofrecieron estar aquí pues es que esto es muy importante para mi vida pero sé muy poco de ella y es algo de lo que todos los días venimos tratando y más cuando estamos en el tejido agudiativo cuando estamos tratando con el sistema cuando conocemos el sistema o creemos conocer el sistema en algunas de las cosas nos parece como muy elemental pero no no es tan fácil de hecho les puedo comentar que hace apenas una semana tenía una reunión con precisamente con los médicos de mi hija mi hija tiene una enfermedad metabólica y es algo que me preocupa mucho en cuanto a artrosis y ligado a las enfermedades poco frecuentes sobre todo a las enfermedades nutricionales donde hay un déficit nutricional digamos de por vida es algo que me que me preocupa porque creo que la artrosis sobre todo cuando viene de alguna manera hereditaria puede aparecer en edades mucho más tempranas y sobre todo cuando hay déficit como digo como digo alimentarios y creo que es algo difícil y cómo podemos comprobar si un paciente con 15 y 16 años que sabemos que su edad empieza a ser más avanzada que en otros niños de la misma edad cómo podemos saber sobre la artrosis y nadie sabía contestarme nadie sabía cómo tenemos que intentar saber si un niño tiene una artrosis precoz cómo tenemos que tratarlo qué podemos hacer o qué no podemos hacer eso sí lo he preguntado y sin embargo no encuentro esa no encuentro nosotros tenemos un programa específico para esto que es la AFI Children que es un programa para niños y niñas que identificamos pues los niños que tienen alteraciones de morfotipo que tienen una carga genética familiar hereditaria como comentabas y claro esos niños y niñas que bien diagnosticados y con una buena actividad física no van a tener artrosis ¿entiendes? pero claro niños no diagnosticados con problema dijéramos de genético y encima su libre albedrío y haciendo deporte tanto en competición pues ya me explicarás ¿no? por eso nació Wafi Jesús Ignacio Meco un placer cuídate mucho hasta pronto amigo nada muchas gracias y seguir porque sé los resultados del programa sé la audiencia que tiene y nosotros pondremos nuestro granito de arena yo lo primero que haré creo que es algo fundamental será asociarme a él muy bien ser socio y estar con ustedes a lo que necesiten y cuenta conmigo con el tema terapéutico cuenta muchas gracias me llamas y lo hablamos y lo que necesites con mucho gusto y bueno y cosas que podamos hacer con al revés con INDEF ¿me entiendes? para esas enfermedades dijéramos poco frecuentes por supuesto pues cuenta con ello también lo que te puede ayudar encantado de la vida pues ahí estaremos y seguro que que podremos hacer una colaboración que sea fructífera muchas gracias a vosotros seguro que sea un abrazo Jesús hasta pronto hasta pronto estamos en Oafi Radio y yo les voy a hablar de Kerpharma Kerpharma mañana en la sede de Kerpharma en Terrassa se van a entregar las primeras becas es Oafi Chuso García Bragado Kerpharma es un laboratorio farmacéutico nacional líder en genéricos con más de 20 años de trayectoria y creadores del comité para una vida sin dolor ahí está Ginea siempre pensando en la salud de la mujer con suvergel productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico Kerpharma son expertos en productos para el tratamiento del dolor y su prevención tenemos a Finisher Finisher son complementos para realizar una actividad deportiva saludable y sin riesgos para esa salud en definitiva una dilatada experiencia con un claro objetivo cuidar de la salud de las personas Kerr Con Drostop de Finisher es la revolución en salud articular gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles más información y puntos de venta en www.finisher.es Finisher la línea de salud y nutrición deportiva de Kerr Pharma bueno desde hace un rato el estudio está un poco revolucionado desde hace un rato porque ha aparecido nuestra rubia de oro nuestra rubia de oro dicho con todo con todo el cariño porque ya saben digo lo de lo del oro pero no porque rubia pero segundo porque es la fundadora y CEO de la mano de oro la amador de fisioterapia María José Rivas muy bienvenida ¿qué tal compañero? ¿cómo vamos? muy bien oye hacía tiempo que no te veía sí sí es que estamos ahí luchando cada día en la consulta ¿ya se ha acabado el COVID parece ser? no por eso digo y cada vez lo que pasa que bueno parece doctor que son más mientras no afecta al sistema sanitario mientras no lo colapsemos no pasa nada ¿no? la fisioterapia que es muy importante para el alivio y el dolor también ¿no? esas manos que saben dónde tocar qué fuerza darle cómo ayudar cómo bueno a la musculatura a los huesos a los nervios todo un arte ser fisioterapeuta sin duda alguna y está María José con su mano de oro consumador ahora han aparecido productos tópicos siempre ha habido algunos productos tópicos crema algunos llevan el cannabidiol como como principio activo como principio activo la gente normalmente la gente cuando tiene un producto de uso tópico de crema para que nos entusamos todos se lo aplica correctamente se lo sabe aplicar correctamente hay que hacerlo a círculos la cantidad que hay que poner cuéntanos con tu experiencia bueno vamos a ver ¿somos buenos o no somos buenos dándonos crema? yo creo que es que todos vamos a lo rápido como siempre estamos vamos corriendo siempre vamos a lo rápido y yo creo que esto es un acto de amor hacia uno mismo ¿si o no? tú te pones una crema eso de poder tocarte eso de endorfinas es un acto de cuidado de salud entonces yo creo que vale la pena aprovechar ¿no? dices bueno voy a poner una crema durante dos semanas por ejemplo para el dolor o para cualquier cosa ¿no? pues lo voy a hacer mira después de lavarme los dientes le voy a dedicar cinco minutitos a ponerme la crema pero con amor o sea con cariño con una intensidad lenta despacito utilizando toda la crema por toda la zona y te cambia no es lo mismo echarse la crema ¿sí? que estar masajeando algo superficial entonces yo creo que vale la pena ya que te la tienes que poner por cualquier motivo pues hacerlo de una manera lenta y dedicándole su tiempo ¿no? y miras la mano y dices mira el dedo mira este dedo más salida que un granito no sé qué vas de alguna manera bueno conociendo también tu cuerpo existen diferentes técnicas para aplicar a ver lo que decía claro lo hacemos círculo lo hacemos línea ¿cómo lo hacemos? mira todo lo que supongo cuando te pones una crema por un tema de dolor ¿no? que normalmente o alguna irritación o algo sí que es cierto que el masaje por decirlo así tiene que ser con una maniobra que llamamos superficial roce superficial que sería todo muy suave entonces yo siempre aconsejo con los cuatro dedos hacer círculos de pequeños a grandes sobre la zona ¿por qué? porque empiezas de pequeño y vas aumentando la zona y así llegas a todo sea una zona lumbar el efecto piedra sí sea una mano todo ¿no? entonces bueno masajitos y siempre buscar por ejemplo si son los dedos pues buscar los rincones por eso hablo del tema tiempo porque si vas corriendo vas a poner la crema de cualquier manera pero si tienes un poquito más de tiempo pues te vas a entretener más en cualquier rincón de esa zona ¿no? entonces yo creo que va por aquí y entiendo por lo que dices que es suave sin apretar ¿no? exacto o sea sin ganas de que ya la crema entre dentro ¿no? porque es masaje superficial o roce superficial la maniobra se llama así y como es superficial lo que queremos es que realmente penetre en las primeras capas de la piel ¿no? entonces no hace falta apretar si quieres apretar pues entonces ya es otra historia serían amasamientos y ya aconsejo más ir a un profesional pero si tú estás en casa y te tienes que poner una crema no apretes mucho simplemente lo que interesa más es la extensión de la crema y no dejarte en ninguna zona después esta y cuánta me pongo ¿no? qué cantidad esa es una duda qué cantidad me pongo y luego te quedan los dedos a lo mejor y dices a ver si acabo de ponérmelo con el dedo ¿qué cantidad hay que poner? mira, esto lo que primero que vamos a hacer es poner un poquito extenderlo bien y cuando tú ya ves que está reabsorbido entonces pones una segunda capa pero nada de poner todo el bote y pringarlo no hace falta porque como lo que queremos es que absorba pues con poquito ves que ya está y si quieres otro poco más pero no hace falta poner grandes cantidades si la crema es buena y tiene los componentes que toca con poca cantidad es suficiente fíjate que estamos hablando de manos no sé por qué estamos hablando de manos de brazos como si no nos dolieran otras partes las lumbares las cervicales claro ponerte en las lumbares mejor que te la ponga otra persona sí, pero no siempre tienes la suerte no, es verdad es verdad entonces uno solo uno solo una sola como se llega sí, sí que puedes mira si tú colocas las manos aquí detrás igual que cuando haces así y te duele la lumbar te colocas las manos y dices uff estoy fatal pues igual te colocas las manos aquí dedo pulgar índice por detrás y te vas colocando la crema alrededor y llegas igualmente y aquí exactamente igual lo que pasa que aquí es de arriba a abajo ¿sabes? de aquí hacia atrás y el lumbar es de arriba hacia abajo de los riñones hacia abajo pero siempre utilizando esta zona la zona del índice y el pulgar y hacia abajo pero claro que se puede hacer de hecho estamos haciendo unos vídeos muy interesantes sobre automasaje para que la gente aprenda a administrarse ellos mismos que lo recomendamos claro es otra manera de aliviar el dolor de una manera tópica es el primer pasito que puedes dar para por dos vías una por el propio principio activo por el propio principio activo que puede depender si es un antiflamatorio tópico o si es un CBD comentábamos otros productos pero también por el propio masaje o sea el propio masaje está publicado pues que libera prostaglandinas térmicas simplemente el masajeo relaja el masajeo dijéramos mejora la contractura mejora el dolor porque tú tienes unas prostaglandinas en la piel entonces cuando haces masaje se liberan si encima además el principio activo pues es un analgésico pues mucho mejor y bueno y de hecho pues bueno hay varios principios activos como comentábamos ¿no? funcionan bien y a algunas pacientes pues les queda aliviar el dolor ¿entiendes? bueno incluso con contracturas o en el deporte también sabes que el deporte también tiene muscular pues también es muy importante de hecho una lesión típica del deportista ¿no? de la contractura muscular o las lesiones o las tendinitis o las tendinopatías ¿no? por lo tanto sí, sí es muy importante este tema hay un truquillo que también es muy interesante yo hice el doctorado lo hice en mi doctorado lo hice en cómo se han de utilizar los medicamentos en la piel ¿no? de cómo y concretamente lo hice con un antifúngico pero hay un tema muy importante y es que la piel claro la piel la penetración viene por el folículo piloso o sea la piel su contenido fundamental la piel lo que intenta es que no penetre nada que todo esté en el propio vía oral pero sí que se penetra por el folículo piloso entonces hay una forma que va muy bien para que se absorba más para que penetre más el producto utópico que es poner dijéramos donde quieres tú dijéramos ponerte la crema pues ponerla con agua caliente con agua caliente lo que haces tú es dilatar más el poro de hecho las saunas la gente suena más porque se dilata el poro entonces tú dilatas y entonces justamente cuando acabas de hacerte pues esta las manos imagínate pues ponerse agua caliente atención importante el orden aquí primero el agua caliente para que se abra el poro claro y luego el producto y luego el producto correctísimo como decía muy bien María José aplicarlo dijéramos con cariño con un buen masaje con poca cantidad para que realmente penetre bien porque claro si no después no penetra bien y aparte manchamos todo y además oye pues si va un dinero pues lo estamos malgastando este dinero ¿no? es importante que la industria también la textura la cosmética es fundamental si hay algún tipo de olor que sea que sea agradable siempre tiene que ser agradable eso se cuida mucho ya la textura es importante que sea fácil de resbalar y hay algo también que yo cuando hablo de dedicar un tiempo es el tema psicológico si tú te estás poniendo una crema y te estás relajando el cerebro asume que es un momento de tranquilidad con lo cual la musculatura el cerebro ya envía claro envía una información a esa zona y le dice oye que es el momento relax relájate entonces el tema psicológico también es importante por eso el tema tiempo y dedicarnos un ratito a cuidarnos eso importa eso es así o sea no hay que correr aunque mucha gente ahí hablando del dolor dirá bueno a ver cuánto rato he de esperar para que se me calme el dolor porque ya en cuanto lo tengo ya absorbido quiero que ya haga efecto esto Dios mío dame paciencia pero dámela ya como decía aquel el dolor es multifactorial puede venir de tantas partes que si solo se arreglara con una crema uy cambiaría el mundo es verdad no es tan fácil el tema del dolor la crema es el primer paso pero evidentemente es un paso importante pero ojalá que con la crema solo la persona le quites el dolor eso sería ideal ¿me entiendes? sería lo fantástico tomar ningún producto por violar simplemente con una crema atópica pues que fuera bien pero a veces necesitas algo más como decía María José tienes que ir más lejos ahora como decía hay productos de CBD de cannabis sí, sí, sí pero cada día más hace ya años que se utiliza pero ahora ya se ha regularizado ahora a la gente le parece ya más normal hace años cuando hablábamos de esto nos miraban como diciendo en serio vas a utilizar este producto sí, sí ahora ya cualquier farmacéutica utiliza tiene su CBD sí, sí, sí sin ningún problema el CBD y de momento solamente se está autorizado de uso tópico sí la CARE tiene una por ejemplo sí, sí sí, pero funciona o sea sí, sí, sí es algo más es un producto más que ha salido y realmente están funcionando muy bien sí, ahora hace poco hace un par de semanas concretamente el Parlamento Español a su Comisión de Sanidad sí hizo un pronunciamiento ¿no? para que la Agencia Española de Medicamentos pues en seis meses dé respuesta al tema dijéramos del producto por vía oral que es donde realmente no está que yo sepa todavía no está permitido el producto por vía oral por vía tópica sí pero por vía oral no entonces bueno esto supongo que en unos meses pues la Agencia se pronunciará se está avanzando en ese tema sí, debemos a ver la Agencia Española Medicamento que dice pero de momento estábamos tema tópico por vía oral todavía no está aceptado y estamos hablando de CBD no estamos hablando de temas de droga no, no lo digo por favor hombre María José me estás poniendo aquí marihuana es cannabis cannabis medicinal cannabis terapéutico que ahora también se puede en las farmacias hospitalarias y ahora también se está hablando de que se puede también dispensar en cualquier farmacia oficina de farmacia donde se dispensan estos productos de los que estamos hablando porque en la fisioterapia utilicéis muchas cremas muchos productos claro por eso que para nosotros yo hace años hace unos 3 años así que empecé a probarlos y bueno al principio es lo que decíamos yo se lo decía al paciente porque digo yo lo explico si me dice que si se lo administro si no no pero si me miraban un poco extraño como diciendo esta fisio es muy rarita que utiliza esto y yo decía esto es legal pero me miraban como extraño pero para nosotros es algo más es algo más que ha salido un producto más y la buena noticia es que vamos avanzando que poco a poco vamos a ir avanzando en mira pues otro complemento más de cara al dolor claro de hecho fíjate María José que nosotros tanto en el congreso de Barcelona que hicimos el año pasado como el de Madrid hubo una mesa específica que recomendamos porque se explicó muy bien o sea que la gente ahí explicamos muy bien los mecanismos de acción que es un mecanismo dual y después la evidencia que hay y como aplicarlo por tanto lo tenemos en bueno la gente que quiera puede entrar en el canal youtube y verá el de Barcelona y el de Madrid o sea que quiero decir que para eso los congresos para también que la gente tenga vídeo y ahí pueda ver el porqué de las cosas porque este tema como todos necesita información necesita educar a la gente y permítame doctor Berger educar a muchos médicos también porque hay mucho médico cerrado avances cerrado a las nuevas técnicas y dice no esto a mí supongo que hablamos de médicos y cercanos posiblemente a la jubilación no la gente joven pero ahí hay una serie de barreras que hay que superar tenemos una asignatura pendiente aquí la UAFI con las facultades de medicina y de farmacia y todas las facultades así de ciencias de la vida me refiero porque la artrosis la artrosis continúa siendo una que se habla muy poco de la artrosis o sea en las facultades de medicina habrá alguna excepción pero me refiero que no sé no se está me sabe mal decirlo pero pero yo me temo que muchas claro eso es fundamental porque van a salir profesionales sean farmacéuticos o fisios o en las facultades también donde se da la fisio farmacéuticos enfermería médicos yo por ejemplo a veces doy cada año conferencias en el clínico de la enfermería por ejemplo ahí lo explicamos muy bien la escuela de enfermería pues sale con una buena formación de lo que es la artrosis que no le suena según que tratamientos que estamos explicando en algunas facultades de medicina nos pasa todavía que la artrosis se da como una cosa menor casi te diría que se habla más de los antiinflamatorios y se puede utilizar en la artrosis que no al revés cuando se tiene que hay importancia no en el tratamiento sino en la enfermedad claro pero por eso es importante que yo creo por ejemplo con estos medios como la radio la web lo que estamos trabajando todos los medios de que lo que hablamos siempre darle herramientas al paciente para que el paciente entienda que al menos pueden dar pasos desde casa ahora por ejemplo hoy que estamos hablando del tema de la crema del dolor pues es algo que lo puedes hacer tú desde casa ponerte calor o lo que ha dicho el doctor agua caliente y después todo esto no necesitas ir al médico son métodos básicos caseros que puedes hacer en un momento que tienes dolor y por el motivo que sea no puedes ir al médico no puedes ir al fisio vives lo que siempre digo vives en un pueblo porque a veces claro pensamos en nuestro entorno pero y la gente que no tiene acceso a los ambulatorios tan fácilmente entonces yo creo que va muy bien tener estos medios de comunicación para que la información llegue de manera fácil a la gente que sepa todavía sigue siendo el único programa de pacientes nadie nos ha dicho nosotros también tenemos un programa de pacientes pero alguien tenía que ser hombre aquí pioneros alguien tenía que hacerlo oye por cierto estos productos son sin receta médica el farmacéutico te lo dispensa hay que un producto con cannavidio en la farmacia y tú te lo bueno la posología que debe ser una vez al día o algo a demanda si hay un dolor hay importante dos veces al día mínimo yo sobre todo insisto mucho por las noches porque tú te pones una crema por la noche te vas a dormir y es el doble de efectiva o sea yo eso siempre lo comento muy importante el tema de la noche es que esto lo hemos dicho más de una vez aquí en el programa y lo estamos tratando en la fundación María José y es que estamos pifiándola con los pacientes porque damos tratamientos por la mañana pero si tiendolo por la noche tenemos que estar solo por la noche antes de dormir lo que dices tú pero sabes que por ejemplo el calor después la crema y te vas a dormir eso es un mano santa eso es maravilloso el calor funciona muy bien también y al día siguiente te levantas diferente la lesión muscular sobre todo y en la propia artrosis también el calor funciona muy bien y me entiendes funciona muy bien mejora mucho y todo el tema de tipo neurológico tipo hernias discales condiciones discales eso es una historia eso hay libros para estudiar porque es una epidemia a mi lo que me sorprende es que gente tan tan importante tan reputada en su profesión que conoce y es conocido mundialmente el doctor estribil por ejemplo pues se llevó ¿qué me dice? ¿qué me dice doctor Borges? no relacionaba la artrosis y el insomnio porque no sabía veía pacientes con insomnio porque no sabía relacionado nunca que después vio que eran pacientes con artrosis y nos lo reconoció que es una persona muy correcta y un gran amigo estamos hablando de un número uno mundial una persona fantástica y esto es bueno es que hemos de ser humildes en medicina hemos de ser humildes y hemos de decir lo que sabemos hacer y lo que no sabemos hacer o lo que tenemos que mejorar esa es la realidad claro pero fíjate la importancia que tiene poder hablar con otros profesionales que hayan vías de comunicación para que podamos comunicarnos porque yo me paso la vida diciendo el problema es que no hay comunicación entre profesionales porque si nosotros hablamos en beneficio del paciente es que cambia el tratamiento totalmente pero si cada uno vamos por libre trabajando el paciente va de un lado para otro que parece un partido de tenis y a veces no sabe quién tiene la razón pero yo siempre he dicho o sea realmente hay que ponerse las pilas y hacer equipos multidisciplinarios y hablar entre nosotros 100% de acuerdo es que es la única solución para que realmente los tratamientos sean correctos estén bien indicados y el paciente bueno se haga todo lo posible por él yo muchas veces lo hago esto de María José por ejemplo a veces que te llaman pacientes o ves pacientes y yo les digo está usted súper bien tratada a mí no me cuesta es que a veces todos los compañeros debemos ser humildes cuando la persona está bien tratada oiga mire es que está muy bien tratada continúe y si no pues yo oiga mire y pienso de mi punto de vista pero oiga ya hablaré con su fisio o que me llame su fisio o su médico y yo compartiré información no sé si me entiendes con otro compañero o una compañera oye mira este paciente ¿por qué no pruebas esto? y el médico normal dice hostia que bien pues mira oye María José me ha dado una idea o José me ha dado otra idea no sé es que al final y aparte doctor es que nosotros aprendemos claro y el paciente no es nuestro el paciente no es nuestro el paciente es de todos no sé si me entiendes y es de él y aquí lo que estamos haciendo es creando equipo creando unión el otro día estaba yo presentando un libro del doctor Gascon y viene una serie dice perdón que llevo un poco tarde pero es que vengo de María José Rivas ¿sabes? usted es el que sale por televisión sí me lo dijo me lo dijo vengo de estar con María José Rivas es que estamos es que me parece increíble pero estamos todos conectados todos conectados de verdad que sí porque yo creo que todos buscamos más o menos lo mismo hay energía positiva hay energía positiva con los mismos medios el otro día que estuvimos bueno sabes que tenemos un montón de pacientes como tú y muchos en toda la área de María Teresa pues tenemos un montón de voluntarias voluntarios pacientes y entonces estaba la señora Eire que te la envié la Olga Eire está encantada contigo sí bueno es que este caso yo me he implicado al 100% pero oye la mujer lo dijo la mujer lo dijo en el vídeo lo vistes ¿no? porque hicimos un vídeo porque quise poner a tres perfiles para que se entienda tres perfiles de mujeres diferentes un perfil de una mujer de mediana edad ¿entiendes? con un perfil más dijéramos que tenía en este caso artrosis secundaria a una artritis oriásica pero también tenía un problema de artrosis debido al déficit estrogénico una mujer una paciente estupenda muy buena persona de 50 y pico de años ella la señora Eire un poquito mayor más mayor y que ella explicaba muy bien que cuando vino a Bafi es que lo daba por tema por perdido ¿no? ¿me entiendes? y que contigo ha mejorado una barbaridad ¿no? y después había el perfil de una persona más joven que es la deportista que es la Claudia Huertas ¿no? explicando su tema ¿no? pero claro son dos tres tipos de mujeres con una problemática de artrosis pero cada una de teopatio genia diferente no sé si me entiendes ¿no? claro o de Ire la hermana de nuestra buena amiga y compañera Pilar Eire sí, sí, no, no es la que comentamos ¿no? que ya explicaba muy bien que ha mejorado mucho con la rehabilitación claro pero es que es que el tema siempre es el mismo hay que implicarse en los tratamientos y hacer todo lo que se pueda querida María José que nos vamos que se acaba el programa y no y que todavía tenemos a otra María José ahora tengo otra María José que hay que muy especial quédate quédate es muy mira es que no sé si lo sabes María José hace un par de semanas una preciosa preciosa niña de Murcia hacía la primera comunión mayo junio son los meses que ya hemos vuelto después de la pandemia a hacer la comunión y María José la mamá de de Marta es paciente de artrosis nos contactó con una increíble petición que María Teresa Verges nos dio a conocer en directo ahora un dos o tres lunes todos los obsequios que se entregarían en la ceremonia serían las pulseras solidarias de BAFI fíjate fíjate con que detalle más bonito como regalo la artrosis es una enfermedad por desgracia un poco común muy poco común pero ellos bueno pues quería que todos los regalos de este día tan especial fueran una donación a la fundación María José Aznar muy buenas tardes buenas tardes a todos María José Aznar antes que nada muchísimas gracias en nombre de BAFI por ese detalle tan magnífico y preguntarle qué tal fue la comunión de su hija muy bien muy emotiva bueno fue una pequeñica comunión con los familiares y los principales amiguitos de la cría pero muy bien muy bien qué buena es la gente de Murcia mi abuela era de San Javier qué buena es la gente de Murcia cómo se le ocurrió a usted la idea de que a todos los invitados obsequiarles con una pulsera solidaria de BAFI pues la verdad que la comunión la tuvimos que aplazar porque me operaron por culpa de la atrosis en marzo tenía prevista la comunión a principios de mayo y como me encontraba todavía un poco bueno bastante regular la aplacemos a la fecha del 19 de junio y pensando en los detalles para los pocos invitados que tuve pues la verdad que como digo yo digo tener un un obsequio guardado en un armario de recordatorio pues no lo veía muy interesante y entonces pues dije pues hay que esta comunión se ha aplazado por culpa de la atrosis o sea que hay que hacer algo para los pacientes que sufren de esa enfermedad como como yo he sufrido hasta ahora doctor Berger María José que es paciente voluntaria y socia de Bafi bueno muchísimas gracias cuando me comentó el tema María Teresa me emocioné no puedo decir otra cosa porque este gesto demuestra que sois unas grandes personas porque es un gesto altruista de buena gente ¿me entiendes? entonces pues la verdad simplemente elija María Teresa que bueno que por favor lo que necesitarás que cuentes con nosotros para lo que necesites como médico ¿me entiendes? y la fundación igual y después tenemos que contactarla por la radio y televisión para que este gesto tan bonito pues que realmente pues bueno sirva de ejemplo ¿no? y simplemente pues agradecer el detalle que tuviste ¿no? la vida los pequeños detalles son los que hacen cambiar las cosas ¿no? porque un pequeño detalle y el otro pequeño detalle al final se hace por lo tanto yo nada más tengo palabras de agradecimiento y bueno y además pues será un placer un día conocerte personalmente también y a tu hija también ¿no? y que en fin y recordaremos con mucho cariño pues el detalle que tuviste con la fundación y con nuestros pacientes porque al final estos detalles pues hace que la Oafi pues nos continúe ¿me entiendes? que podamos ayudar a otra gente y toda la obra solidaria que estamos haciendo ¿me entiendes? exactamente esto es una comunión que sirvió para ayudar a otras personas eso es muchísimas gracias María José de nada a vosotros siempre y un beso tremendo para Marta nos alegramos que la comunión fuera por un día muy feliz como tiene que ser gracias María José hasta otro momento gracias hasta otro momento un abrazo y un besito para Marta de acuerdo muy amable gracias hasta luego María José 931 594015 es el teléfono de Oafi ahí pueden hacerse voluntarios pueden hacerse socios son 60 euros al año y en esos 60 euros está incluida una consulta solidaria con el doctor Berges 38 años que tiene de experiencia los unes por la tarde tal día como hoy en Barcelona en la sede de Oafi en la calle Tusset 19 y los jueves por la mañana en Madrid jueves sí jueves no en la clínica Maestranza en la calle T1030 de la capital de España para todo ello nos llaman 931 594015 para reservar la hora para esa consulta solidaria después también tenemos la medicina la clínica solidaria doctor Berges que también está también está funcionando sí la estamos haciendo con Sendor sí que bueno pues que la gente que tiene problemas así de dolor importantes sobre todo de protrusiones y anas discales pues lo que hacemos es una hemos firmado un convenio con la asociación española del dolor que es una asociación fantástica de profesionales que hay pues médicos fisios ¿me entiendes? y realmente pues bueno lo que hacemos es una vez hecho primer filtro nuestro de UAFI pues si vemos que nosotros no tenemos más posibilidades pues hay una en este caso el doctor Torres es el presidente que es un gran anestesista y un gran experto del dolor pues él hace un seguimiento de estos pacientes les llama les pregunta cómo están si están bien tratados pues estupendo y si no pues los derivamos a unidades del dolor que hay a nivel nacional y bueno y hemos tenido casi unas 30 personas y realmente lo que queremos es continuar e iremos ampliando este programa claro que sí y si hay que hablar de leyes si hay que hablar de derechos si hay que hablar de abogados aquí tenemos también a Alfons Catena tenemos a los amigos de Señor Iuris abogados expertos en mayores más de 20 años de experiencia están en la calle Rocafort 65 de Barcelona muy cerquita de Plaza España también tienen delegaciones en en Sabadell y en Terrassa y convenios con todas las comunidades autónomas de España porque ya saben que cada cada comunidad tiene normativas propias civiles de las distintas comunidades autónomas el teléfono es ese que ven en pantalla 937313122 937313122 Señor Iuris Alfons Catena herencias compraventa problemas con recibos abusivos consulta arroba senior que en intermedio Iuris punto com María José Rivas gracias por haber estado con nosotros gracias a vosotros un abrazo doctor Vergés un placer nos vemos el jueves seguro gracias gracias Alba gracias Aleix le salva Ricardo a París cuídense mucho hasta el jueves buenas noches gracias a vosotros